La violencia en Guanajuato rebasa los límites, más de 300 homicidios en tan solo mes. Autoridades contabilizan más de 300 asesinatos hasta el 28 de enero, cuando el primer mes del 2019 se registraron 293, según cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que ha ocurrido en este principio del año sí es un grado mayor de violencia, es un tema que es un reto para todos los policías municipales, estatales y para la propia federación, declaró Sofía Aulet, comisionada de la Unidad de Análisis Estrategias para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato. De acuerdo con la comisionada, es la lucha entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha cimbrado la violencia en este estado. Informó para Star TV Noticias, Roberto Laparra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!